Y pues sí señores, no nos hemos movido ni un centímetro, estamos con este gameplay número 10, ¿verdad? Y pues seguimos, ¿verdad? Seguimos con esta área, estamos todavía en Crateria, como podemos ver, pero ya estamos cerca de la nueva área que es Maritia, entonces pues vamos a seguir, ¿verdad? Aquí hay unos secretos ocultos, está muy enredado, pero vamos a investigarlo todo, ¿no? Que no nos falte nada, vamos a investigarlo todo, que no nos falte nada, para que no digamos, oye, este, no, 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 vamos a investigar aquí todo, ¿no? Ok, aquí no hay nada, aquí tampoco no hay nada, hay rayos láser para verte mejor, rayos láser para verte mejor, ¿por qué tienes esos rayos láser para verte mejor? Esos rayos, esos rayos X, perdón Entremos aquí, utilicemos los rayos, ok, de ahí se ve que caes, y vámonos Tenemos una mirada aquí, ahí podemos entrar Pero subamos acá, ¿verdad? No sé por qué le sospecho que aquí vamos a encontrar algo muy importante, está muy enredado, para que no haya nada exactamente Entonces vamos a investigar bien esta área, ¿verdad? No nos dejemos nada en el tintero De ahí caemos Si, de ahí simplemente caemos, digo, no, de aquí debe haber algo, digo, no, no No, no me cuela que simplemente esté todo enredado, para que simplemente caiga subo así, listo, ¿no? No, eso es mi rayo, pienso que el que parpadeaba era mi rayo, ¿verdad? Vemos ahí arriba Y mira, creo que ni siquiera hay modo de regresar, ¿verdad? Bueno, es por acá Pero bueno, veamos, nos veamos bien Creo que solamente me queda un pequeño hueco aquí por investigar Si, no, no me cabe que solamente aquí sea esto, no, porque tiene que haber algo más, en serio Pues ahí está ese pequeño hueco, mira, que llega, no, acá, bueno, supongo menos que abre Como un camino alternativo, ¿verdad? Entramos, pasamos Y bueno, parece que caemos ahí, ¿no? Sí, parece que no hay nada, pero estuvimos perdiendo el tiempo aquí Abrimos con una Power Bomb Investigar, mira, dice, no hay nada más Y parece que no hay nada más, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a la nueva área, que es Maridia Maridia Voy a investigar aquí porque es demasiado sospechoso No está demasiado investigar Pero bueno, vamos, ¿no? Esta nueva área la podemos, este, clasificar como el área marítima del juego Tenemos Norfer, que es el área, el área, el área, el área, este, de lava Por ejemplo, es el área como vegetal o selvática Crateria, como que es el área de bienvenida Y esta, ¿no? Que es Maridia, que es el área acuática, ¿verdad? Bueno, tenemos un punto de salvado ahí Mira, nos faltaba mucho para llegar Y ya nos hemos llegado, ¿no? Pero bueno, sigamos, no hay problema, ¿no? Sigamos y... vamos Bueno, aquí la música es muy down, muy adecuada a lo que es el escenario Suponemos que es agua que está debajo de la tierra Muy adecuado Ya sabemos que sí hay agua debajo de la tierra Entonces, pues bien, mi planeta es desconocida Entonces... Pues sí, ¿no? Sigamos Cabe destacar que cuando yo tengo mi energía llena Como por ejemplo ahí, toda la energía que llega a agarrar después Este... Se va... A los tanques de energía, ¿verdad? A esos que tenemos en la parte... En la parte superior izquierda Entonces... Ahí va, ¿verdad? Cuando llegamos a morir a perder toda nuestra energía, nuestros tanques normales Pues esas nos llegan a salvar de una muerte, ¿verdad? Seguro Ten cuidado aquí porque aquí éste nos llega a agarrar Y nos vamos a un lugar donde no quede posible, ¿verdad? Aquí hay que tener un poquito de... Hay que ver qué podemos hacer con estos... Pero bueno, vamos, ¿no? No hay mucho... Aquí también vamos a encontrar áreas Que definitivamente... Ehm... No vamos a poder investigar, ¿no? A pesar de que estamos muy overpowered, podemos decir Pues sí va a haber áreas que aún así no vamos a poder, este... Investigar, ¿verdad? Vamos a dar más upgrades Para poder, este... Seguir, ¿verdad? Que aquí seguiremos consiguiendo Seguiremos consiguiendo más upgrades Continuamos de temple 6 minutos Y todavía podemos seguir investigando bastante, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ir hacia acá Si no podemos ir de forma normal Ya tenemos que usar el salto... El salto rebotado Aquí usamos un super misil Pero voy hacia hacia abajo Así que no quiero arriesgarme mucho Vamos hacia acá Ojo, sube Esta parece que me hace mucho sospechosa Vamos a orientar una bomba aquí A ver si no se abre algo No, no se ha abierto nada Sigamos para acá Simplemente hay una caída Es... podemos suponer que de ahí solamente se sale Así que no vamos a intentar hacer algo ahí loco, ¿verdad? O la otra veranda No se puede entrar ahí O tal vez si... Bueno, aunque pudiera llegar ahí Con el salto rebotado no se puede abrir, ¿verdad? Creo que solamente se puede salir de esa parte de ahí Así que vamos a investigar acá primero, ¿verdad? Porque se ve más seguro También de ahí solamente se puede salir No hay forma de... de... de entrar, ¿verdad? Hay unas movidizas Entonces nos vamos, ¿verdad? Ya investigamos todo el área posible aquí Entonces nos queda solamente ir a la puerta donde está... El... Donde estaba el super misil, ¿verdad? Donde se podía abrir con el super misil Entonces vamos Y imagino que a dónde nos va a llevar esa... Esa puerta, ¿verdad? Vámonos Como podemos ver, es una tubería que nos lleva hacia abajo Muy, muy abajo O sea, es directamente... Nos lleva a una otra parte Ya podemos ver ahí Entonces llegamos a esta parte de aquí, ¿verdad? Es como que las profundidades ya como mucha agua, ¿no? Todos... Todos rodeados de agua Tenemos los caminos de izquierda y derecha Entonces uno de izquierda es un punto de salvado Creo ¿No? Entonces tenemos... Veamos, ¿no? ¿Qué es allá? Ahí hay una parte explorada que hemos visto antes Que en la parte... De la parte de Bristol pude acceder ahí Cuidado porque nos podemos hasta caer en las arenas movidizas Entonces... Tienen que tener cuidado en no caer, ¿verdad? Parece que una buena razón nos dan para no caernos en las arenas, ¿no? Nos ralentizan el paso Aquí... Aquí... Aquí creo que hay algo Pues digo que... Es un poco difícil de... ¡Sube, animal! Vamos a investigar bien aquí que hay... Que sí estoy seguro que aquí hay algo Eso se los dije Pero... Creo que no pasa de simplemente esto Como que si te atoras, pues pasas aquí y subes y ya no hay... Sí, sí Muy sospechosa esa parte pero porque no hay absolutamente nada ahí Ok, aquí... Estamos accediendo a un área cerca del área de Bristol Vean como que es el atajo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y aquí nos hemos quedado un poco atascados Ya verán también de verdad porque... Ojo, miren... Van a ver aquí... Aquí es... Maridia, ¿verdad? Pero aquí ya habíamos estado antes, esto van a mirar, ¿verdad? Esta parte ya habíamos estado de aquel lado, ¿verdad? Veamos con un supermiscito Y les recuerdo que aquí... Ese pequeño hueco... Este pequeño hueco de aquí... Este pequeño hueco de aquí... Este pequeño hueco de aquí... No quiero caer, ¿verdad? Este pequeño hueco de aquí... Este pequeño hueco de aquí... Es un atajo hacia... Printstar... Hacia Printstar, ¿verdad? Hacia Printstar, ¿verdad? Hasta la música se escucha diferente en esta parte, ¿verdad? Pero no quiero pasar por ahí... Porque si paso por ahí... Esta puerta se va a volver a cerrar... Y voy a tener que dar una gran... Gran vuelta, ¿verdad? Entonces... Pues simplemente destacando... Que este es un atajo hacia Printstar... Pero no voy a ir hacia allá, ¿verdad? Entonces... Porque si me... Paso... Esta puerta se cierra... Y ya no puedo pasar, ¿verdad? Entonces... Hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero bueno... Simplemente destacar eso, ¿verdad? Que es un atajo hacia Printstar... Cuando queramos irnos de esta área, ¿verdad? Entonces... Sigamos hacia acá... Y vamos a investigar bien aquí... A ver si encontramos algo más... Vamos a ver que hay acá... Según recuerdo... Es el mapa, mira... El mapa de Maridia... Bastante grande, por cierto... Mira que me... Este pequeño cuarto... Que está todo hacia la izquierda... Me intriga... Tengo que mirar bien... A ver si no hay algo de aquel lado... Vamos a mirar... Digo que a pesar de que este juego... Lo he jugado muchas veces... Aunque no sé cuáles serán... Cuántas veces se juega este juego... La verdad ya son muchas, ¿verdad? Pues simplemente... A veces se me olvidan... Y ahí ya es que... Simplemente... Me... Tengo que investigar bien, ¿no? A lo mejor... Sí recuerdo que una vez yo tuve... Creo que el 100, ¿verdad? Pero... Fue una vez que... No recuerdo... Me pasó... Sí, vean... Entonces... Vamos a ver... Esta parte de acá... Que aquí hay un cuarto hacia la derecha... No quiero caer... Tengo que tener cuidado... Entonces aquí... Vamos a levantar aquí... No hay nada... No hay nada, ¿no? Parece que ese cuarto... Tal vez se llegue por arriba, ¿verdad? Entonces... Vamos... Y la parte de acá que le sigue... Pues es muy difícil... Pues es muy difícil... Porque... Porque voy a... Me va a costar bastante trabajo... Subir aquí, ¿verdad? Va a ser muy, muy, muy difícil... Oh, no, mira... Ahí es lo que voy a decir... Voy a entrar... Voy a salir... Voy a congelar... Luego, luego a este enemigo, ¿verdad? A este enemigo... Lo voy a congelar directamente... Y me va a ayudar un poco a subir... A ver... Así un poquito... Un salto rebotado... ¿Cómo necesito hacer? No necesito hacer... Eso... No necesito hacer... Eso... Eso... No necesito hacer eso... Subo él... Subo, subo... Eh... Bueno... No se funcionó, ¿verdad? Vamos, subo aquí. Joder, bueno. Pero ahí está la idea, ¿no? Hacer plataformas con estos... Este, al... Es que... Cangrejos, suponemos. Y ya, simplemente nos hacemos more ball. Y ya salimos, ¿verdad? Bueno, ya. Ahí está. Que en otras circunstancias hubiera estado... Que dar una gran vuelta, ¿verdad? Pero nosotros no queremos eso. Veamos, vamos a explorar más espacio acá. A ver, ¿qué hay? Aquí la música cambia de forma más misteriosa. No podemos ir hacia aquel lado. Necesitamos un supermísil, pero ¿de qué lado? Así que, olvidémonos. Voy a ir pronto, por lo pronto. Entonces, por la vida. Reventemos una bomba aquí, por si no haya los pechos. Es que la... no, no hay. Vamos, ¿verdad? Hacia toda la izquierda. Vaya, creo que es un pasillo hasta escase en esta espalda, ¿verdad? Aquí nos obligan a saltar bastante bien. Si no, pasa lo que pasa, ¿verdad? Joder. Estos bichos me siguen atacando aún estando enterrados. Mira. Concéntrate, jugámonos. No sé si vamos hacia la derecha. Usemos esos tipos de plataformas. No te vayas, que necesito pisarte, ¿verdad? Literalmente. Vamos. Oh, mira que esa área es muy interesante, ¿verdad? Ahora verán por qué. Porque necesito romper esta con el Gripping Beam. Una vez roto. Tengo la posibilidad de entrar. Aquí ya lo he hecho en la primera, miren. Aquí esto sale el salto rebotado, ¿verdad? Entonces vamos a ver si puedo. Si no, no hay problema, ¿no? Pero estos enemigos no me dejaron, ¿verdad? Pero bueno. No hay problema, ¿no? Vamos a intentar a este lado. Sí, pues te los ponen porque puede que sea muy bueno el salto rebotado, ¿verdad? Pero esos animalillos te impedirían. Pero por eso los voy a eliminar primero, ¿verdad? Y bueno, no me impidieron llegar estos animalillos, ¿verdad? Bueno, o sea, no soy tan manco, ¿verdad? Si puedo usar el salto rebotado, ¿no? Que me enseñaron los alienígenas, estos peluches. Entonces aquí... Bueno, se supone que esta área es para salir, no para entrar, ¿verdad? Entonces, esta voy a salir. Bueno, seguir avanzando. Se supone que de ahí unos... De ahí... Vengo, ¿verdad? Vamos a ver que hay acá. Vamos a ver, vean a este tipo. Ahí te van a mirar. Ajá. Usamos una powerbomb. Y bueno, aquí se ha abierto esto, ¿no? Pero esto, ¿qué es? No se puede abrir. Pero tenemos a este bicho aquí. Que ahorita veremos qué es lo que pasa. Vamos a abrir el camino, ¿no? Vamos. Una especie de excavadora. Que no habría modo de pasar si no fuera porque lo tenemos aquí. Entonces, pues, sí, ¿no? Una curiosidad. Como diciendo que no todo lo podemos destruir. Pero podemos encontrar otros modos, ¿no? Entonces, simplemente es esperar. Y ya, va a abrir todo. Que ha roto todo, ¿verdad? Esas cosas no tengo idea de que sean. Hasta la fecha no... No me atacan. Pero no puedo destruirlas. Simplemente las puedo golpear. Entonces, ahí se quedan como curiosidad, ¿verdad? Y aquí hay un otro upgrade, ¿verdad? No es muy útil, pero... Así que ya... Como diciendo, para completar la colección, ¿verdad? Lo van a ver. Eh... Se trata nada más y nada menos que la Jump Ball. Tiene un resort, tiene una bola abajo. Spring Ball. Es Spring Ball, ¿no? Simplemente nos evita estar usando bombitas para rebotar. Entonces ya podemos brincar, ¿verdad? Pero si no hay nada más allá. Lo que podemos hacer es esto, ¿no? Brincar ya sin la necesidad de usar las pequeñas bombas, ¿verdad? Antes teníamos que usar esto. Ahora ya no necesitamos hacer esto, ¿verdad? Ya tenemos el Spring Ball y podemos brincar a esta altura y salimos, ¿verdad? Salimos y esto. Y bueno, seguimos, ¿verdad? Aquí esta parte ya está desbloqueada. Nos vamos. Vamos por aquí. Aquí es donde tenemos que encontrar una especie de salida. Y como aquí, aquí es la parte en la que podemos entrar, ¿verdad? Pero bueno, ya está todo investigado. Nos vamos, ¿verdad? Joder, como me... Me fastidia esta parte, ¿verdad? De... Vamos, vamos, señores. Tenemos 20 minutos de gameplay. Al primer, se romque. Nos vamos. Por lo que veo, tenemos que regresar. Tenemos que regresar, ¿verdad? Por lo que veo, así es, así es, así es. Regresamos. Me fastidia esta área, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si no hay nada aquí interesante. Vamos. Nos vamos hacia arriba. Así es, así es, así. Nos vamos así. Nos vamos a ver esta. Y regresamos a la parte que estábamos anteriormente, ¿verdad? Y... Creo que estoy un poco atascado, porque no puedo investigar más de esta área. Pero ya me imagino que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero por lo pronto voy a regresar al área de salvado. Y seguiremos este gameplay después, ¿verdad? Pero bueno. Por eso me gusta, ¿verdad? Porque este juego tiene tantos detalles que... Aunque lo hayas jugado muchas veces... Por eso se pierden muchas cosas, ¿verdad? Porque tienen que tener cuidado, porque si me meto ahí... Me llego a ir hacia abajo, hacia abajo, ¿verdad? Entonces... Son arendas movedizas, ¿verdad? Entonces pongo el área de salvado. Y vamos a dejarlo por lo pronto ahí, ¿verdad? Y pues bueno, ya subimos. Llegamos aquí a este punto. Podemos regresar aquí con nuestros amigos usando los de plataformas, ¿verdad? Pero... No. Vamos a salvar. Y ahí vamos a dejarla, señores. Investigaremos después. ¡Vamos!